Bueno, aquí estamos, como habíamos prometido, una visita. Y como siempre, las figuras de relevancia que nos ayudan a entender el panorama, la actualidad, la actualidad. Hoy, la presencia de un deportista, de un futbolista, que surgió en la cantera rosarina, pero que hoy está en Europa haciendo su profesión o desarrollando su profesión de futbolista. Le presentamos entonces al invitado de hoy, Nahuel Valentini. Gracias por venir. Gracias por la invitación. Ah, por favor. Nahuel, probablemente hay un 50% de la ciudad o más, como dicen algunos, que te conocen bien. Y los otros tal vez no te conocen tanto o no te quieren conocer. Sí. Por tu origen centralista, ¿verdad? Tuvimos hace un tiempo la posibilidad de charlar aquí, pero hoy estamos tratando de actualizar un poquito todo lo que ha sido tu vida en este tiempo y lo que es. ¿Dónde estás residiendo y desarrollando tu actividad profesional en este tiempo? Estoy en La Especia, un equipo de la serie B. Ajá. Que, bueno, estuve en el año... Eso es en Italia. En Italia, sí, sí. Estuve el año de Liborno, que habíamos hablado. Ajá. Y como hice un año de contrato, este equipo me llamó porque tenía grandes chances de ascender. Ajá. Y, bueno, no lo pensé dos veces porque era una buena oportunidad para mí, me daban la posibilidad de jugar y todo. Y, bueno, estuve ahí un año. La Especia, eso está cerca de Turín, cerca de esa zona. Cerca de... Cerca de... Bueno, digo, cerca de Pisa, como decía, me parece. Cerca de Firenze. Está en una zona del norte ya de Italia, me parece. Sí, centro-norte. Centro-norte, claro. Claro, claro. Está dos horas de Milano. Claro. Y está una hora de Liborno, está una hora de Firenze. Sí, sí, sí. Una zona muy linda, gracias a Dios. Cerca de Verona. También, también. Sí, centro-norte. Está cerca de todo ahí. Está en el medio. Claro, está cerca hasta cerca de Roma. Claro, sí, está tres horas de Roma. Claro, 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 claro. Así que... Este, es una zona muy fea, junto al mar. La verdad que es muy lindo todo. Ajá, ajá. Eso, bueno, es una bendición también de Dios, ¿no? Porque a veces, qué sé yo, me sucede mucho que uno se concentra tanto en lo futbolístico y a veces nos olvidamos de dar gracias a Dios por las cosas que tenemos, ¿no? Porque... Hubo una experiencia que uno, tal vez, en otras circunstancias, no te hubiera sido sencillo de vivir. Sí, sí, sí. El fútbol y yo creo y pienso que Dios, ¿no? Me da esta oportunidad. Entonces... Ah, es interesante, porque mencionaste a Dios. Mirá que te va a hacer una pregunta. No hemos charlado casi nada antes de comenzar esta entrevista, pero... Te fuiste de acá, de este estudio, donde estuvimos hablando hace un año. ¿Conservaste la fe en este año? Sí. Opa, me costó decirlo. No, no. Mirá, mirá, pegué un golpe bajo. Disculpame. No, no. Podríamos decir, levanté la pierna al trabar. No, no. No, lo digo así porque no es fácil para ninguno conservar la fe. A veces uno lo da por descontado, ¿no? Que somos personas que vamos en la iglesia, que nos congregamos. Eso yo pienso que no lo voy a perder nunca en mi vida. Pero hay personas que se congregan y a lo mejor pierden la fe igual, porque dejan de creer, ¿no? Y yo creo que Dios me ayuda cada día a conservar la fe. Yo creo que la comunión con Dios es lo más importante, el día a día. ¿Y cómo es? Vos ya habías estado en Liborno, pero ahora pasaste a otro lugar. ¿Y cómo se plantea tu posibilidad de relacionarte con la iglesia local, con gente de fe? ¿Cómo se plantea? Aún en un cambio de zona, ¿no? Sí, sí. Bueno, gracias a Dios, el primer año estuve en una iglesia, en la iglesia de Liborno, a la cual pertenezco. Y después, esta iglesia tiene un anexo justo en la especie. Así que es una iglesia más chica, que tiene mucha necesidad de ayuda. Entonces, estuvimos ahí con mi hermano, los dos. ¿Tu hermano estaba también por allá? Sí, estuvo conmigo. Estuvo viviendo conmigo, jugando en un equipo de la zona. Ah, mirá. Y bueno, estuvimos juntos, ayudamos en la iglesia. Yo toco la guitarra o el teclado, entonces estuve en la parte de la alabanza. ¿Le das a la música? Sí, a la música. Qué bien, qué bien. Le metemos ahí, hacemos lo que podemos. Está bueno. ¿Y esto pudiste de alguna manera colaborar con la iglesia local ahí en la especie? Sí, sí, de alguna. No a lo mejor como quería siempre, porque por empeño del fútbol y también por la lejanía de estar de mi novia, a veces tenías que ir a... Ah, pero te dijiste algo que no habíamos hablado todavía. ¿Estás de novio? Sí, sí. Ah, bueno. Me parece que alguien te acompaña hoy acá. Es esa persona que está acompañándote. A ver, a ver, a ver si el director nos puede. Mira, está ahí en la sombra. Ahí la estamos tomando. Bienvenuta. ¿Tu nombre? Delia. Gracias por estar aquí. Delia, bueno. ¿Cuánto hace que estás en esta relación, en este noviazgo? Y cumplimos ya un año. Ajá. Hace, me parece... Ya habíamos hablado, me parece, algo de eso. Sí, habíamos hablado un poco, que ya estaba empezando. Estaba listo como para concretarse, ¿no? Ajá. Y, bueno, estamos un año de novio y... Ajá. Perdón, perdón, no te apures. Señor director, este... Estamos entrando en algunos detalles de la vida del abuelo Valentín y que sucedieron muchas cosas desde la última vez que estuvo por aquí por Rosario. Hoy está acompañado aquí con su novia Delia. Delia es italiana. Sí. Ajá. Tuve que ir 11.000 kilómetros para conocerla, ¿no? Ajá. ¿Y cómo se dio? ¿Cómo fue? No, bueno, yo llego a la iglesia... ¿Ella es de la zona de Liborno? Sí, ella es de Liborno. O sea, es de Milano, pero hace 12 años que su familia viene en Liborno. Ajá. Y, bueno, nos conocimos en la iglesia. La primera vez fuimos con mis papás, que fueron para Italia, y buscábamos una iglesia para que yo me congregue. A ver si tuviéramos un micrófono, ¿no? Tenemos un micrófono, si buscamos... Me gustaría que desde allí nomás... Vamos, que hable, que hable. Para no exigirle demasiado, pero algo nos va a decir. ¡Qué presión, qué presión! No lo habíamos charlado previamente, no arreglamos el contrato para esta entrevista. Pero, ¿cómo fue conocerte con Delia? A ver, contanos. Sí, me revolucionó un poco, ¿no? Estaba pensando hoy, cuando me estaba preparando para venir, y, bueno, ella se chocaba los carteles y yo me volcaba las bebidas encima, imagínate cómo estábamos, de nerviosos, de... Mucho nervio. Y de... porque éramos amigos al principio, y, bueno, entonces, después de a poco se fue dando. Ajá. Y yo no sabía si iba a seguir en Italia o no, entonces, mi sentimiento era un poco... O sea, yo la quería y quería empezar algo con ella, pero era un poco difícil porque... Te salió en italiano, ¿eh? Un poco. Un poco difícil. Bueno, ya vamos a seguir hablando de Delia. Pero, contame esto, tu vínculo con el idioma, ahora, decime. ¿Cómo? Porque ahí empezaste casi a fluir en... Me encontré con un argentino. Sí. Hace... La última vez que estuve en Italia, no hace tanto, que era un año más o menos. Sí, va a ser un año ahora. Y me sorprendió porque Rosarino, de acá, y nos encontramos y me hablaba en italiano. Es como que había olvidado el español. Sí, sí. Este... Pero, ¿por qué hablas así? Es que no puedo falare, falare, de otra manera. Falare, falare. ¿Qué es eso? Me hablaba en italiano. Sí, sí. Vamos a hacerlo el proceso. La relación con el idioma, ¿cómo te fue? Y, bueno, al principio, uno, es difícil hablar. Por ejemplo, yo casi rápido empecé la reunión de Atleta de Cristo en mi casa, en el departamento donde estaba. Ajá. Y teníamos, éramos tres, con mi hermano, dos chicos más italianos y mi hermano. Ajá. Y después se unieron dos chicos colombianos. ¿Eras que lindo grupo? Sí, sí. Éramos un grupo chiquito. Ah, no, no, importante. Y, bueno, entonces, a lo indio hablaba de la palabra con el idioma que sabía italiano. Y ahora... ¿Mejoraste en este año? Mejoré, mejoré. Tuve una buena profesora. La profesora es espectacular. Qué bueno. Ahora sí charlamos con Delia. Este, Delia, gracias por permitirnos esta breve charla. No. Este, ¿cuántos años tenés? Casi veinte. Casi veinte, veinte años. Este, ¿y cómo ha sido tu relación con la fe, con Jesucristo? ¿Desde cuándo? Bueno, mi papá es un pastor. Ah, mira. Como que decía, nao, la iglesia donde vine, es porque mi papá es un pastor y nos conocimos allá. Y cuando uno tiene una familia cristiana, no es contato, no es cierto que puede seguir su camino. Claro. Pero es un buen principio y crecer con padres que te dan buenos consejos es un privilegio. Y, pero las decisiones se toman solo. Y yo decidí cuando tenía once años en un campamento de jóvenes, en una acera fue tocada. No sé, mi español o esta... No, 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 te entendemos perfectamente. Bueno, y es verdad que cuando Dios toca los corazones, algo sucede, algo cambia. Y no siempre es fácil porque hay cosas que pasan. No es fácil siempre seguir dando un testimonio entre los compañeros de la escuela, los compañeros de la universidad. Pero Dios después premia, Dios es fiel. Y, por ejemplo, yo nunca salí con un chico. Yo sabía lo que quería. Y después vino Nao y... Vamos, todavía, vamos. La realización a mis reacciones. ¿Cómo, cómo, 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 este... Recién hablábamos con Abuel que le temblaba la taza y que uno se tropezaba. ¿Cómo fue, claro, el español? Porque para él fue entender el italiano, pero para vos, de alguna manera, este, también apreciar o introducirte en el español. ¿Cómo te fue? Hice un curso en la escuela, algún año atrás. Ajá. Pero nos enseña mucho porque a lo mejor nos enseña el español de España y hay alguna diferencia. Y cuando al inicio yo empecé a hablar con él, él se reía porque yo hablaba, no sé, tú quieres ir en el carro y parecía una mexicana, no sé. Y después con su hermano me empezaron a dar algunas lesiones, no, mira, puedes decir así. Y me hicieron ver algunos capítulos de alguna novela argentina para aprender la tonada y todo. Está bien, está bien. Y ahora con la familia... ¿Y qué esperás con este muchacho? ¿Qué espero? No sé, lo que Dios quiera. Sí, 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 claro. Pero vos tenés sueños, tenés deseos. Sí, cuando empezamos a conocernos, vimos que... La pregunta es directa, ¿querés formar una familia con él? Sí, claro. Y a lo mejor vimos que teníamos sueños juntos, porque las cosas después se unen y tenemos muchas cosas para realizar juntos. Él no está escuchando, él no escucha. No escucha. ¿Qué opinan en tu casa de él? No, lo ama, mi papá lo ama. Por eso, un argentino, un argentino. No, mi papá siempre quiere hablar con él, mis abuelos lo aman, él lo acompaña a hacer la compra. Fue muy bienvenido. Bienvenido. Gracias, Delia. ¿Cuánto hace que estás aquí en Argentina? Son dos semanas. Bueno, la pregunta al revés, ¿cómo te tratan aquí? Ah, espléndidamente. No, me dieron una muy bienvenida y me siento como en mi casa. Dios te benedica. Gracias, muchas gracias. No, gracias a vos. Muchas gracias, querida Delia. Qué grande, ¿cómo hablas? Yo creo que puede predicar esta noche. Esta noche puede predicar. Esta noche puede predicar. Sí, sí. Por supuesto, claro que sí, claro que sí, tiene que predicar. Amén, sí, tenemos. Porque yo le pregunté qué soñaba, qué esperaba, y vos qué esperás, qué soñás para el futuro con Delia. Y no, 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 o sea, uno no lo dice porque a lo mejor... No querés quemarlo, no, pero eso no es nuestro. No, no es nuestro. Pero, no, a lo mejor es un año de novio, pero lo que sentimos, lo sentimos desde el principio, creo yo, que la proyección de formar una familia, eso es para nosotros una cosa muy importante. ¿Y qué falta para eso? Y falta a lo mejor, ella es chica, ¿no? Un poco chica, yo tengo que saber esperarla y también que los sueños de los dos vayan de la mano, coincidan. Yo creo que Dios puso las cosas en orden en este primer año porque estuvimos cerca y nos pudimos ver, porque una relación a distancia es difícil. Es muy difícil. Entonces estábamos a una hora y nos veíamos dos veces por semana, entonces pudimos estar bien. Después de acá lo que vendrá para adelante no lo sabemos, pero ya una buena parte la hicimos. ¿Y hay una foto? ¿Qué es eso? Esa es la primera vez que conocí la nieve con él. Ah, ¿de dónde estuvieron? En Monte Amiata. Eso por el norte, claro. En la Toscana, sí, más para adentro, la Toscana pero para adentro, para el centro. Ajá, bueno, qué bueno. Bueno, volviendo a tu experiencia personal, y yo estoy muy interesado en saber cómo, qué le sucede a una persona que ama a Cristo, pero que de alguna manera tiene que ir a remar a veces contra la corriente por un montón de factores, en una cultura diferente, en un país diferente. Si bien, bueno, gracias a Dios, esta relación afectiva, amorosa, es un aliciente y un estímulo muy grande, seguramente. Pero hay una familia que queda lejos, hay un montón de cuestiones que han quedado. ¿Qué te pasa adentro a vos? O sea, a veces hay depresiones, a veces hay momentos de bajones. ¿Qué te pasa a vos? No, en este tiempo lo he pensado hoy. En este tiempo, por ejemplo, para mí es verdaderamente un año muy feliz para mí, porque también mi papá, mi mamá, a lo mejor si al principio, la cuestión de que ella es de Italia, ¿no? Dice, uy, nosotros no podemos estar ahí, a lo mejor cuando te suceden cosas lindas y todo. Creo que Dios a su momento acomoda todo. Pero me están recontentos con ella, mi papá y mi mamá. Ahí tenemos otra fotografía, muy bueno. Mi papá y mi mamá están muy contentos porque yo, esos conocen de cuánto tiempo estuve esperando yo. Claro. Y yo nunca me había puesto novio. Entonces, es una situación, hasta mi papá estuvimos en la reunión, la presentaron a él. Se hizo una fiesta aquí, me imagino, en el Monumento a la Bandera cuando ocurrió esto. Sí, sí. Yo estoy muy feliz por eso, tío, yo estoy muy feliz. No, porque los padres a veces tienen ansiedad de cuándo esto va a ocurrir, ¿no? Sí, sí. Y mi papá ha orado mucho por mí, por este tema, porque también encontrarse en un ambiente como el del fútbol y a veces decir que no a tantas cosas, hay momentos que me ha agarrado bajones, ¿no? Por el hecho, claro, no es que bajones de que cometí errores, pero bajones en el hecho de decir, uy, tengo esta edad y todavía estoy esperando, ¿no? La cabeza puede transformarse en un torbellino a veces cuando hay presiones, hay comentarios, hay opiniones, hay burlas, hay un montón de cosas. Sí, muchas cosas. Y uno, bueno, estamos aquí con Nahuel Valentini. Atención central, canallas, pueblo canallas, preste atención, estamos charlando con un ídolo de la torcida, dirían los brasileños, ¿eh? No sé cómo dicen en Italia a la hinchada. De los tifosi. 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 Tifosi de central. Enseguida regresamos y queremos aprovechar el tiempo que tenemos con Nahuel Valentini. Te llegó el momento de clara victoria, a pesar de todo camina en amor, dale rienda a suerte.